Gracias, señoras y señores, buenas tardes, buenas semanas. Quédate un palabra muy informático con Marlon que nos dice. Tocante de este sitio y el monumento. Más turunviste y bandas en la habitación para Waterford Strat. Pero aquí nos llama Plaza Pillar. No sé que no hay una estatua que hubo un 5 de julio de sube 6.3. Ahora voy a desvelar. Esta estatua aquí está un regalo de gobierno y de pueblo venezolano. En la etapa de Antillas y Corzón. El abordo diseñado por el monumento de Santiago Poleto Lamberti. El día 5 de julio de sube 6.3. 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 las cogoberiones del Pantillón de Venezuela. Nosotros les preparamos el último año en el cambio que comienza más y más a comemorar su fecha de un histórico y seguir con el honor como Boyu Corzó y Merecer. Boyu Corzó se ha convertido en la ciudad y se batizó en el 60 de la ciudad. Hay que luchar por Corzó, no hay un día diferente de hoy. Hoy hay una lucha en el Caribe, en Haití, y también hay una lucha formal para la liberación de gente en la que vive en Sudamérica. Cuando es su honor, no sé qué es el símbolo de la comemoración, trata de contar un tiki que está en la bambina de las historias atrás, y esperamos que llegue para que nos sigamos en el sitio aquí, para que nos sigamos en el lugar, y en el que merece como Boyu Corzó para comenzar a salir para Corzó al mes. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!